El gobierno de México declaró este martes la fase 2 de la pandemia del coronavirus en el país debido a la detección de casos de contagio local, anunció el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. El presidente Donald Trump cambió de parecer respecto a las restricciones que impuso sobre la nación para evitar más contagios por coronavirus y aseguró que la gente debe regresar a trabajar para no frenar la economía. El gobierno de México hizo al de España la petición formal con fines de extradición de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de un mexicano que dio positivo a la prueba del COVID-19 que se encontraba en Cusco, Perú. Las unidades kurdas que pelean en Siria accedieron al cese al fuego solicitado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el ánimo de incentivar la lucha en contra de la pandemia de la nueva cepa de coronavirus. El gobierno federal convocó a través del programa de bienestar a médicos especialistas para formar parte del equipo que atenderá especialmente la pandemia del COVID-19. Todos los organismos deportivos internacionales abrazaron con afecto la decisión del Comité Olímpico Internacional y del gobierno de Japón, representado por el primer ministro Shinzo Abe, de aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al 2021. Notimex. Comunicación global.